Sabemos de la importancia de este juego para nosotros como equipo, para este grupo de jugadores, para la institución, lo que representa clasificar a una final, afrontar un partido de semifinal ante un muy buen rival. Y somos conscientes del nivel de atención que debemos tener en el juego, de lo importante que es saber jugar bien este tipo de partidos, porque no es un partido tradicional de torneo, sino que es una serie. Entonces le damos total importancia a la preparación, total relevancia, entendiendo el escenario en el cual nos vamos a enfrentar. Consideramos que nuestra idea o la idea de un fútbol propositivo, a partir de encontrar ventajas desde nuestro arco, propone y asume en algún momento que como lo juegan seres humanos este juego, eso pueda pasar. Hemos sido valientes y consecuentes con lo que hemos hecho durante la temporada, entonces realmente sentimos que no hemos cambiado, por momentos lo hemos hecho muy bien. En otros momentos la salida nos ha llevado a encontrar esas ventajas que después nos han permitido anotar goles, tener situaciones de gol, progresar a campo rival. Tomamos el error como parte de ese aprendizaje como equipo, sentimos que eso nos ha hecho reflexionar y encontrar otras variantes y a partir de ahí no sentimos que sea tanto un mal funcionamiento defensivo, sino una situación puntual de juego. Se dice que ya los rivales de alguna forma saben a qué juega Atlético Nacional en el esquema, en la salida con esa presión de juego. De pronto ya el equipo rival tiene la posibilidad de ir a atacar y de ir un paso adelante. ¿Usted qué piensa frente a eso? ¿Se ha ensayado de pronto otro esquema táctico, alguna otra figura para sorprender a los rivales, profe? Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, este equipo ha ido manifestando una idea de juego, como lo dije, creo que fue en la primera respuesta, de ir encontrando ventajas desde nuestro arco que nos permitan progresar de muy buena forma en el juego y en esa progresión también ir consolidando esa estructura que nos permita atacar de mejor manera. Sentimos que hemos hecho en la mayoría de los partidos muchas cosas bien, el equipo se siente identificado con esta forma de jugar, a esta idea siempre nos enfocamos en darle también variantes, diferentes matices, entender a qué rival enfrentamos, cómo presionan. Y como lo dije ya, a partir de situaciones que no hemos hecho tan bien, poder aprender, poder corregir e intentar que podamos sacar ventajas y así estar más cerca de ganar en los juegos.